Hola que tal, el día de hoy les traigo que resurge impactante video de Jimmy Rivera y su expareja Esteban Loaiza. Resurgió un sensual video entre Jimmy Rivera y Esteban Loaiza en sus días posteriores a la boda, en donde en plena vía pública disfrutaban de un agasarjo. Para nadie es un secreto que la diva de la banda era una mujer con un carácter y una sensualidad culpable, por lo que no le importaba demostrar su efecto ni en donde fuera. A través de internet se filtró un video de YouTube publicado en el canal de Univisión en el año 2010, y ahora retomado por Mundo Hispánico, en el que las cámaras de El Gordo y la Flaca se acuerdan a Jimmy Rivera y su entonces esposo Esteban Loaiza en pleno agasarjo. En la grabación Jimmy Rivera y Esteban Loaiza se encontraban sentados afuera del aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, esperando su transporte junto a una maleta y dando tremendo espectáculo en la biopuerto. A la pareja no le importó estar en plena calle para demostrar su amor y no quitarse las manos de un cine. Sin imaginar que las cosas se acabaran muy muy mal en los meses siguientes.